Cuidado, una rápida, eh Graffiti Están jugando post plant Cuidado, garaje, garaje Hombre, una cuarenta Toco la bomba y miro larga Larga Garaje Una derecha de largo Eh, eh, vidras Aguantad mi rumba, está llegando No hay nadie aquí Voy a mirar B En B mirando Muerto Uno más Muerto No, no está limpio Garaje Droneo Droneo close Ha quedado buena Eh, se van para largar Retail rápido Hold yo larga con operato Hold yo derecha Hold yo izquierda Eh, que bueno, uno más Eh No veo nada y medio Una izquierda Buena Miro ventana ahora La puedo flashear, eh Está serie para dos Muy buena La ha cogido En A En A, en A, en A, dos en A, tres en A La ulti Lucas La ulti La ulti La ulti Ander, Ander 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 y la otra Llega tarde Larga o corta tarde Muy buena Voy por doble Spike planted De mi la derecha Meto rumbita aquí y voy a entrar, eh Muerto uno Otro muerto Default y larga creo Default y larga, 100% Oh, pat Meto arro Vamos Ailing 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 A uno Eh Dos, dos Ailing Vamos a dejar de tirar el smoke este ¿Vale? Metele el challenge al pibe Metele el challenge aquí Va a tirar la piña Así que ten cuidado Metele el challenge aquí al pibe Y ejecutamos del tirón A Y ya está Smoke, smoke, smoke Metele el challenge con el operator Y tpeate antes de que landee la bomba Osea la piña Si, si, si Me puedo tpear y le hacemos doble pick Si, tpeate aquí Y del tirón le faceáis al pibe y lo matáis Y vamos rápido A Tiene ulti Osea que a lo mejor hace algo agro por medio Hace algo agro por medio Vamos A del tirón Pero nos estamos stackeando mucho Porque están pushando medio Es que a ver Yo creo que Marcos está habilitando todo el rato con operator Alguna zona Yo creo que ahora va a opear aquí o aquí Entonces el pibe está habilitando a alguien con operator Y pushea por ejemplo Vetele challenge Nadie en under Heven Buena, Heven, space Falta ¿Puedes plantar? Si, si ¿Y guiando Heven? Falta limpio Entra ct2 ct y uno No sega ct Ct sale No ct No hay 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 Vale, planto para larga Tengo trampa detrás Pero detrás no puede estar Un enemy Vale Osea es que ni voy a Defusando ¿Vale? Vale. Vale, está a half. No, no está a half. Joder. No lo voy a fakear. Nice try, nice try. Dale, dale, zucker. ¿Vale? No se puede tepear, no se puede tepear. Para su izquierda. Comet corta, Comet corta con el... Comet corta, Comet corta, lo rompo yo. No puedo creerlo. Base flow. En el humo. Top hero. 60 omen. Vamos por lane. ¿Me pilla eso? Detenida la Fade, no hay utilidad. No hay utilidad. Vamos para lane. Tomadlo con calma, chicos. Última aquí, lane, lane. Derecha. Buenísima, levy. Buenísima, buenísima. 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 Buenísima, buenísima. Yo creo que no lo están ni defendiendo. Estoy de acuerdo. ¿Dónde? Buena. Buena, vamos. Buena, Black. Tiro popas aquí. Mercado. Cuidado, backside. Esa es la DEA, es la DEA, es la DEA. Meto coso CT. ¡Close, close, close! ¡Caderas! Atrapado. Menos 120. Atrapado, atrapado. Tiene que estar aquí, Black. Buena. ¡Tío, no le doy! Tengo spotter. Está el under y corta. Espera al de aquí, espera al de aquí, tenemos tiempo. Espera al de aquí. Salto, uno fetalado. Muerto. Lo corta y uno main. Tengo que ir por main. Un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo. Zocker, dame un segundo. Espera, espera, espera. Uno corta. Tienen corta, claro. Buena. No, no, no. No, 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 no. Vale. Perre. Cuatro aquí. Cuatro. Mete Molly, mete Molly, mete Molly. Sí. 15 segundos. Puedo tirar ulti, eh. Perchado, entra ya. Si jugáis backside, ganáis. Escalera, 120 de la rena. No pecaen, no pecaen, no pecaen. Ha roped la ulti. No, pero segundo, no tiene tiempo. Bueno. Bueno. Se ve, Lucas. ¿A debajo de mí? A uno de vida, a uno de vida. 70. Buena. Vamos. Bien, va, bien. Vale, uno mercado. Y otro close. Mercado, bueno. Qué malo soy. Está aquí, está aquí, está aquí a la izquierda, eh. Está. Está a la derecha. Le he tuneado, le he tuneado. Le he tuneado. Le he tuneado. He tuneado. ¡Jolla del cuerpo! Mira, mira, Tomi, mira, Tomi. Yo ando enorme. Ulti de race. Ulti de race. Van a ejecutar aquí. Voy, corro, corro, corro. Yo he tanqueo la ulti. Bueno, Vlad. Qué buena, Vlad. Buena. Se pueden ir, sí. Eres buenísimo. Eres buenísimo, zucker. Uno más. Es fake, es fake. Es fake. Es fake. Creo que es verde, eh. ¡Papi! ¡Papi! El mercado. Sin arma. Sin arma, sin arma. Meto spotter. Tres, dos, uno. Dentro, eh. La shea dentro. Recargo. La shea dentro. Cuida, under. No sé dónde está. Miro main. Buena, chicos. Otro más. Otro más. La shea. Tú ya es. ¡Buenas! 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 Estaba bien peor, ¿vale? Sí. Buenísima, Lucas. Cuando te diga, popea el de este. Vale, dame cinco segundos. Vale, vale, vale. Meto arrow. Tres, dos, uno. Va el arrow. Creo que está arriba del cargador. En la mano derecha. En el humo. Buah. Eh, seis, low. En. En. Tengo red, deseo. ¿Tienes el muro? Tengo ulti, tengo ulti. Está dentro. Arroz, arroz, arroz. Encima de mí. ¡Aquí! Vale, de pulsar. Vita, vale. En line up. No me da. Fica en el muro. Fica en el muro. No muro ahí, no muro ahí. Tienero. Es malísimo. Buenísimo. No, yo no, no, no quiero pushear. ¿Medio? Vale. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Madre, me tapé a 1-3-4. Pillo el orb y me voy. Vale, para el ultimo. Vale, bro. Tengo una espalda, eh. Vale, te espero, te espero. Vale. Vale. Vale, con más. Vale, siga ahí, abajo. Puede que esté fakeando arriba y abajo. Buen... No hay una lucha, ya lo vas a coño. Foto mono. ¿Ahora? Yo creo que estoy haciendo una rápida, ojo. Bueno, tiene el ulti de Viper, ojito. Diabolo. Diabolo. Lo que quieran. Diabolo. 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 Le ancla la rotación, no le faceas. No, no, no me piseo, ¿no? Buenas, tío. ¿Qué iba a decir? ¿Te va a jugar? Bueno, digo, yo sé. Es que pensaba, digo, me tepeo en su puta cara. ¡Por España! Uno taggeado, uno nest, uno aquí. Los estáis viendo en el minimapa, pillan el orbe. Ulti de race, ¿no? Los cinco, eh, los cinco. No me lo puedo creer. Se te cuela. A la derecha. Tengo reyes, ¿eh? Multi, multi. Vamos, tengo una, Levi. Se lo come Lucas. Vale, uno medio dos A. ¿Tienes más? Tienes segundos, ¿eh? Un tío aquí, un tío aquí. ¡Ay! ¡Pantel! ¡Pantel! ¡Estaba dorado todavía! ¡Escudo, Lucas! ¡Nest, nest, nest! ¿Tengo vuelta? Espera la voz, sí. ¡Es que nest! ¡Está pegado! ¡Buena! ¡Llegas a matarle, Lucas! ¡Pantel! ¡Mff! En luder, eh. ¡En luder! ¡En luder, extrao ahí va a ir recorriendo el desgraciado! ¿No puede ir a me fregués? Eh… Vale, bueno… ¿Sería tu esfuerzo de como está ahí? ¡Tipo en la caja! No sé dónde, en el gap del muro. No sé dónde, en el gap del muro. ¿En sede, no? Creo que sí. ¡Vamos, cabrón! ¡El liricista del tejado, diablo! ¿Están? ¿Cuarto? ¿Vas a plantar? Dale, dale, dale ¿Cuál es mi? ¿Cuál es mi? ¡Gen, gen, gen! Lo que vamos a hacer todas las rondas es Venimos Tucker y yo aquí, ¿vale? Yo te habilito, te meto el arro aquí Lo único que te tienes que mirar es esto, ¿vale? Eso y hielo Pones la trampa para que no nos puedan Para que no nos puedan pushear deep ¿Ok? La puedes poner aquí, la puedes poner aquí Donde tú quieras, aquí, da igual, ¿vale? Los otros aguantáis sin más Tirad el smoke y luego dos pibes Holdéis desde belt el push de la race Entonces, venimos aquí Limpiamos todo esto Venimos hasta aquí, Zocker Yo te puedo dronear, lo que sea Y luego podemos acabar siempre en A Pero necesitamos hacer presión en B Primero, para luego ir A ¿Ok? Ok, tenemos ulti de Levi, ¿eh? Una duda Holdear medio yo creo que también es muy importante Sí, sí, holdearlo si quieres, Black Pero sinceramente, Black, yo me metí al humo Y me jugaba en este pixel O que lo holdee la torreta O que lo holdee la torreta ¿Quieres que te ponga la torreta? Si te iba a decir Ya, ya, pero ponme la torreta Holdeo yo también, ¿sabes? Para, baiterse ¿Puedo? Uno más en medio, eh, forzala, Rey Es que no quiero que busquen la banda Podemos ir a, si te están Igual, comemos a la cabarela Tenemos B, tenemos B Sí, come, come, come Quédate ahí, Mazas Sí, 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 sí Vale, vale, no, coño Lady close Uno, eh, on top Se ha teleportado, se ha teleportado Hecho de polla Ven, 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 ven Vale, vale Quienes que piquen No tengo la torreta, drag, eh Muerto Oh No había visto eso, Lucas Buenísimo Buen abrazo No pasa nada, no pasa nada Tenemos un tío de kill, eh Tenéis un tío de kill Y podéis por pasivos ¿Qué es eso? ¿Te apeteaba? Han puesto un muro, pueden desfusar ¿Pueden desfusar? Me están desfusando Amarillo Amarillo, bro Está bien, no tienen economía Último, dos en A Último, dos en A No ¿Dónde estaba la última vez? En Raptor Está cerca, tío Cuidado close No veo un pedo Tengo un pedo de derecha Close Left, close left Con escopeta No La reina conmigo Está aquí Chen Está aquí Chen Está aquí Chen Aquí, aquí Te abro, eh Abatido Está aquí, aquí Hielo Anclo derecha Marilla, marilla Piqueando los tres a la vez Derecha Venga, una, dos, tres De acá abajo Buena, buena Buena, coño Que buena, chicos Huelo Huelo a la larga Huelo a la larga Vale No, no, no Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui El hacía aún Uno tocado, tocado Debajo de hookah A uno Side, side, side Te peamos, te peamos Te peamos, te peamos Te peamos, te peamos ¿Puedes volver B, Black? ¿Puedes volver B? Vuelve, vuelve Esto no sé qué es Pero bueno Estoy flipando Luka, hay doscientos pavos en juego Dale, te peas, ahora sí Te peo, el último Buena ¡El niño masa! Ander, hookah, ander, hookah Me cao mi puta madre Meto piña en CT Meto piña en CT Uno TP Gana el bo Los dos TP Los dos TP Los dos TP Tiene larga, eh, no sé, TP Vale, vale Jugadla bien, jugadla chill Larga, larga, larga Larga Larga, larga Larga Tiene levy, lo tiene levy ¡Buenas! Vale, no TP, TP, TP Dos Una izquierda, hago ruido Un segundo, un segundo Tengo arrow, tengo arrow Tengo arrow Arro y la mato No, no, no One enemy remaining Como puedes, TPamos, 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 TPamos Cuidao, cuidao, cuidao Tengo de verdad ya Larga Me lo parezco NP, NP Repare for hellfire Last player stand Race y prima uno Race y prima uno Neutralize Standing ahead One enemy remaining Oh my god Nos podemos ir si queréis, eh Estoy plantando, eh Reina larga ¿Cuál es el último hookah? No sé Sí, debería estar en hookah O larga Vale, buena Entran Entran, vaya Lapa, lámpara Lapa, lámpara Dejás Dos Seis mitad de vida Y reina 20 Tengo ruido por aquí Para que no te spen Vale, no tengo una mierda Lo ha hecho encima del side ND Plantando default Están jugando para larga Dos side Vale, dos side, uno jardín Aguantad, le mete una piña delante Al otro side Elbo, 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 elbo Muerto Elbo, también Elbo y jardín Elbo, elbo, elbo Tira un humo aquí Avanzado ¿Vale? Hay que tirarles cosas avanzadas Para que tengan que usar la rumba Y después Con lo único que pueden entrar Es con el doble satchel Si matamos a Flight No pueden hacer nada Necesitamos un operator Soccer Sí, lo sé Pero no puedo hacer nada No pasa nada En quinta sí La cosa es En cuanto tengamos el operator Necesitamos el smoke aquí Y necesitamos que Piques larga O cosas así ¿Sabes? En plan Porque no pueden hacer nada Entonces Utility Adelantada Y luego Cámbiate Sandra A A ¿Vale? Dale Métete en A Y vente tú conmigo Black Vente tú conmigo en B ¿Ok? Vale Y les tiras este smoke Y tú Y te teleportas aquí Yo te flasheo O sea Te Fuck Te Meto arrow Te tiras el teleport Y flasheas a la gente Que venga ¿Ok? Oh, me cago Tranquilos, tranquilos Creo que tengo un mal flanqueo B, B, B 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 Tiene ulti Brimstone tiene ulti Tienes ulti de Levi Tras planta Uno elvo, uno cycler Tengo humo, eh Plantando Dentro Está dentro ¿Tiene un elvo? Vamos Voy a meterles drone a estos Vale Vale Otro más Bueno Uno hooka No informes Vale Último hooka Está ahí Larga, larga Larga derecha Cuidado, cuidado Ven, ven, ven Levi Puede pillar ulti Cuando plante Tiene ulti Cuando plante No le podemos dejar plantar Viene en B Viene en B Pique a largo Tiene ulti Dentro del side Dentro del side Te meto Dentro del side Dentro del side Cuando vuelvo Tiene ulti Tiene ulti Spike planted One enemy Remaining Está aquí Está aquí Cancelo planten Tú puedes seguirles, eh, si quieres. No tienen trampa, Blanc. Está emplazando el pan. ¿No close? No vayáis en Lamps, creo que hay que hallar. Lamps y Glows. Lamps, 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 el último. Esperadme, esperadme. ¡Vamos! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Equipo, equipo! ¡Ah! ¡Equipo, equipo!